Como una, como lo que es, una jalurador portentosa, con un gusto equisito y que lo que hace, lo hace así de bien. Con el miento, Ana, chica. Gracias. Con el viento, aprendí a volar. Con el viento, a soñar y a creer en los buenos recuerdos. A vivir como el pájaro vive su vuelo, a rezar por aquellos que he ido perdiendo. A buscar el amor para el fin de mi tiempo. A correr por las calles creyendo estar lejos. A mirar ese cuerpo desnudo, sin miedo. Apoyar mi cabeza en un pecho en silencio. Y partiré para aguardar lo que aprendí volando con el viento. Me llevaré mi libertad y un sendero para caminar con el viento. A mirar ese cuerpo desnudo, sin miedo. Apoyar mi cabeza en un pecho en silencio. Apoyar mi cabeza en un pecho en silencio. Me llevaré mi cabeza en un pecho en silencio. Me llevaré mi libertad y un sendero para caminar. Con el viento. ¡Otien vina y un sendero! Con el viento. Con el viento. Con el viento. Con el viento. Gracias por ver el video.